Liliana Sibana después de todo esto que ha escuchado Daniel El Chino va a estar con un puesto de los Danilos Escuchá, podemos poner el puesto En la fiesta del Recero Es buen curo, 150 para vos, Alilo No ¿Querés? No, yo no quiero nada Lili, buen día, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿qué haces? ¿Cómo se divierten? Qué buena onda que tienen la radio Te pido mil disculpas por este momento que tuviste que escuchar, Liliana 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 Te habla El Chino, ¿cómo anda? Sí, mi amor, bien Bien, bien, escúchame En los preparativos ¿Hay lugar para poner un puestito más? ¿De qué querés poner vos? Estamos vendiendo Danilo Son muñequitos de Danilo De cerámica Que te traen suerte Original, te digo, dentro del merchandising de Varadero Guara Y abajo le ponés Visite Varadero La Liliana se lo recomienda Sí, sí, cómo no Bueno, después hablamos en privado Eso es terrible La convocamos a Liliana esta mañana Porque este fin de semana Este domingo precisamente En el Centro Tradicionalista del Resero Se habrá de realizar La segunda edición De la fiesta de la vaquillona Y la papa frita Con un éxito impresionante Que tuvo la primera edición del año pasado Y augurando, por supuesto No solo que se repita Sino también que se duplique Porque ese es el desafío de año a año Lili, ¿cómo se están preparando? Bien, mi amor Bien, bien, Danilo La verdad que trabajando duro Con la comisión del Resero Con mucha expectativa realmente Porque nos llaman a toda hora Estamos... Nuestros teléfonos están a pool Pero muy contentos Muy contentos Porque la gente nuevamente Nos va a volver a acompañar Este... Estamos haciendo... Siempre hacemos mucha promoción regional Así que bueno Va a venir gente de todos lados Como siempre Como todos nuestros eventos Así que muy felices Este... Mejor preparados que el año pasado Porque, bueno Nunca esperábamos esa cantidad de gente Si bien siempre nos acompañan Pero, bueno Nos sorprendió realmente Y este año Estamos mejor preparados La gente del Resero Está duplicando La cantidad de vaquellonas Este... Mucha más carne Más ollas para preparar Las papas fritas Todo un escenario La verdad que criollo Hermosísimo Para ir a ver Lili Y bueno Sí, mi amor ¿Cómo es la venta? Contale para aquellos que Por primera vez Vayan a concurrir este domingo Bueno, no Este año por ejemplo Le pusimos seis cajas Este... En lo que es la caza del resero Las casas van a funcionar ahí Y se va a extender todo Este... Todo en un mismo lugar Digamos Entendés la papa frita La carne Todo En un... Cada persona que te atiende Te vende todo En cambio El año pasado Eran las papas fritas Por un lado La carne por el otro Y eso complicó demasiado Por la cantidad de gente ¿No es cierto? Ajá Trata de acelerarse La venta Por eso pusimos Más ollas de papa frita También Bueno ¿Desde qué hora Va a comenzar esto? Desde las nueve y pico A diez de la mañana Ya viene la gente Ajá Nosotros a partir de las seis Ya estamos con el armado De los artesanos Y la gente de Varadero Va a armar el día anterior A partir de las dos de la tarde Ajá Así ellos el domingo Entran directamente O sea, le facilitamos Un poquito las cosas Claro Lili Bueno, además de esto Va a haber espectáculos musicales ¿Verdad? Sí, sí, sí Todos artistas locales Pero muy buenos A toda Cumbia Chamamé Música folclórica Ballet Ballet De varios lugares Vienen Además de los de Varadero Este Vamos a tener Otra boca de cantina En el otro extremo del campo Como para desagotar Un poquito La principal Con otras opciones Gastronómicas Luego vamos a tener Este patio de comida Con empanadas Con cosas dulces O sea Va a haber varias opciones Están de salames Caseros La gente va a poder llevar Su mesita Su silla Sí, sí Como siempre Es una fiesta familiar Ajá Y hay Decime ¿Los vehículos Se van a estacionar adentro? No Lo único que se estaciona adentro Son los vehículos De los artesanos Ajá Después Todos afuera Bueno La gente de tránsito Que el año pasado Trabajó Diez puntos De manera espectacular Este Organizando todo Lo que es tránsito Afuera Bueno Adentro Nos ocupamos nosotros Pero Este La gente de defensa civil Que nos acompaña siempre Atención primaria Con la doctora de vivo Este Y bueno Y bueno Las áreas de tránsito Y alumbrado ¿No es cierto? Que nos hace la conexión de cables Así que bueno La entrada ¿La entrada es libre y gratuita? Sí, 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 sí Ajá Y hago hincapié en eso Porque ya quedan muy pocas fiestas Quizá te diría que no queda fiesta Sí, es cierto Con entrada libre y gratuita Todos Este Todos cobran entrada Así que bueno Hay que aprovechar eso Hay que disfrutarlo Este Y bueno Pedimos el acompañamiento Por supuesto Que este domingo El clima además Va a estar lindo Lourdes, ¿no? Está muy lindo Sí, sí, sí Bueno Va a haber cerca de 200 artesanos Va a haber Este Muchos juegos Muchos entretenimientos Muchos entretenimientos Este Muy, muy llamativos Este Juegos innovadores Así que Lindo Va a estar lindo Un beso grande Y todo el éxito del mundo Gracias Danilo Gracias por promocionar Todo nuestro Le hace muy bien a Varadero Las fiestas populares Sin duda Vuelca mucho dinero a Varadero Y hay que rescatar De que Varadero No pierda eso De las fiestas populares No, por supuesto que no Y sobre todo De mantener De gente como ustedes Que estén laburando Para sostenerlas O que es tan difícil Lograr realizar un evento Sí Sí, sí La verdad que sí Pero bueno Siempre con el acompañamiento Todo no se logra nada Se buscan instituciones De prestigio Como en este caso El recero Bueno El acompañamiento Del municipio Y el acompañamiento De la gente Y de los medios Por supuesto Que si ustedes no difundieran Nosotros estamos listos Un beso grande Lili Gracias por haberme Gracias Danilo Un besito para vos Y tu gente Liliana Sivana Contándonos sobre este domingo La fiesta de la vaquillona Y la papa frita Que se realizará En el recero Que se realizará